Saludo también a mis compañeros diputados y diputadas, pero sobre todo también saludo a los quintanarroenses y me dirijo en primer orden a ellos. Este punto de acuerdo, y le respondo un poco al diputado Toledo, estamos hablando de un nuevo modelo de gasto a implementar. Por lo cual, de mi parte, yo no veo un riesgo a Quintana Roo, al contrario, lo que se está promoviendo es eficientar el recurso que maneja nuestro Estado. Se presenta una propuesta en la cual se habla de una reducción, de una reducción a lo que les va a llegar a cada secretaría, a cada titular del Estado. Se pide justicia para Quintana Roo. Ahora yo también pido justicia para los quintanarroenses. Es ahí donde queremos también ver y tener en cada familia y en cada casa de Quintana Roo. Ese beneficio de ser de los primeros polos turísticos a nivel internacional. Dentro de la información que se presenta, se habla de una reducción y hago mención que se está hablando de que se hace una reducción en el área de sanidad e inocuidad agroalimentaria. Se hace una reducción en conservación y mantenimiento carretero, programas hidráulicos y también en la consolidación de universidades, especificando la Universidad Intercultural Maya. Si hoy se está haciendo el exhorto y del cual yo voy a votar a favor, también hoy les pido el exhorto a cada uno de ustedes, diputados, que hoy estamos aquí haciendo un trabajo a favor de Quintana Roo. Que como se vigile que ese presupuesto llegue, también se vigile que en el caso de sanidad e inocuidad se promuevan las producciones agrícolas con un modelo orgánico, es decir, cultivos que sean libres de agroquímicos y sobre todo que beneficien a la salud de los quintanarroenses y también a nuestro medio ambiente. Y si se habla de también aumentar el recurso para consolidar universidades, que también nosotros supervisemos, qué oportunidades le estamos dando de trabajo a esos universitarios que están egresando, tanto de la Universidad de Quintana Roo, como de hoy, aquí hace mención la Universidad Intercultural Maya. Y por otro lado, pues hablamos de una reducción en conservación y mantenimiento carretero y programas hidráulicos. Yo les hago un exhorto para que también vigilemos que todas esas obras que se realicen, el Estado haga un compromiso con las empresas locales para darle trabajo a nuestras empresas locales, pero también darle seguimiento a la calidad de trabajo que están realizando las empresas para esas obras públicas. Y bueno, yo aquí sí quiero rescatar y retomar firme y convencida de que nuestro Presidente de México quiere a Quintana Roo. Y hoy estamos hablando de los programas de concurrencia, es decir, lo que una parte va a aportar la federación y otra el Estado. Pero también el gobierno federal está participando con programas de participación directa, es decir, que nos está llegando mano a mano, beneficiando a cada joven, a cada adulto mayor, y lo estamos viviendo y lo estamos sintiendo también en el campo. Así que efectivamente mi voto va a ser a favor, pero sin olvidar que hoy tenemos la responsabilidad de vigilar para qué se está pidiendo este aumento y cómo se va a aplicar en el siguiente ejercicio aquí en nuestro Estado. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputado Presidente.